Si se va a enfadar mucho, si no va a hacer nada... Yo creo que se va a portar bien. Esto es posible. Yo creo que no va a hacer nada. ¿Aquí? No, aquí se ve bien. Vaya, sí que se ha enfadado. Vale, vale. Pero van a salir los ojos de las órbitas, ¿sí? Vaya, ya veis. Págalo con Greta. Estamos grabando en vídeo. ¡Buenos días! Hoy le hemos teñido los ojitos a hipatía, porque veis que tiene muy blanquito. Son cicatrices antiguas y lo que queríamos ver es si tenía alguna úlcera nueva para ver qué tratamiento ponerle. Y como veis, no hay ninguna manchita verde, que es como se teñirían las úlceras. Así que todo es antiguo. Vamos a ponerle un poquito de corticoide para que esté un poco más cómoda. Ya está. Ya la han desparasitado, ¿no? Sí, porque tiene muchas zonas en la piel que todavía se le cae el pelo, que no han mejorado. Y creemos que es un poquito más como algún tipo de sarna o algo así. Entonces le hemos puesto un antiparasitario pinchado para ver si le mejora ya un poco el aspecto del pelo. Se resca mucho. Claro, les pica y eso entonces... Ya se la pasa el enfado. Así de un momentito. A mí no me gustan las agujas tampoco. Ya. Guapa. Vale. Mira lo que te trae. Mira lo que te trae. Tú quieres tu manzana, que se la ha llevado otro. Sí. Sí, hombre. Te la había reservado una y me la han quitado. ¿Ves? A ti también. Greta te estás echando. Si tú no lo quieres, se lo comes. Todo, todo lo que tú no quieras se lo comes. Pues ya la podemos dejar él. No, no, no. Ya, ya tienes que ir.